No me gustaría ver a España sin Cataluña, juntos somos más fuertes, son palabras de Rafael Nadal. El número uno del mundo y flamante campeón del abierto de Estados Unidos, se expresó así a su llegada al aeropuerto de Palma sobre el referéndum de autodeterminación catalán. Me siento igual que nos deberíamos sentir todos los españoles, que es preocupados al final, porque hay un conflicto que se tiene que solucionar y de momento parece que tiene una solución complicada o al menos no amigable. Como he dicho muchas veces, me siento muy cercano a Cataluña, me siento español evidentemente y entiendo que Cataluña está dentro de España, no veo una España sin Cataluña o al menos no me gustaría verla. Entiendo que juntos somos mejores y más fuertes, que no por separado y ojalá que así podamos seguir para siempre.